Seguimos bailando Decías quererme tú mi amor, decías amarme tú mi vida Ahora estoy sufriendo por tu amor, ahora estoy tomando por tu traición Ahora estoy sufriendo por tu amor, ahora estoy tomando por tu traición Este amor se acaba, márchate de mi lado Amor con amor se paga, no lo olvidaré Este amor se acaba, márchate de mi lado Amor con amor se paga, no lo olvidaré Así es, ay, dióna, no Nuestro amor se acabó Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Las ganas, Nicolás Con más ganas Viviana, así es Lenny Dale máxima, con más ganas Mariana Los hombros, los hombros, eso, eso, esta vueltecita Decías quererme tú mi amor, decías amarme tú mi vida Decías quererme tú mi amor, decías amarme tú mi vida Ahora estoy sufriendo por tu amor, ahora estoy tomando por tu traición Ahora estoy sufriendo por tu amor, ahora estoy tomando por tu traición Este amor se acaba, márchate de mi lado Amor con amor se paga, no lo olvidaré Este amor se acaba, márchate de mi lado Amor con amor se paga, no lo olvidaré Márchate de mi lado Ya no quiero ver si canto Eso sí, eso sí Sigue zapatando, así, así, así Con tu zapato, con tu zapato ¡Vámonos!